El Niés de Lula tenía una rara enfermedad Y bailando el tabacuino fue que se pudo curar Él fue dos de un curandero en busca de mejor suerte Y él le dio del tabacuino pa' que evitara la muerte Era un ritmo del tabaco y otros ingredientes más Y ese tabaco estaba tan saboroso que no se pudo aguantar El curandero le dijo que hiciera como yo mismo Gozando este reggaetengue, vacílate de remex ¡Vengo con el tabacuino! ¡Hola, madre! ¡Oh, madre! Esto ya sí se encendió Y es que yo mil Baila como el tababuino Usted sabe que sí, caballo Yo bailo como calle 13 Porque los balos a mí me temen Y es que yo bailo como vaqueón Si de los balos me toca el ton Y yo con te go bailo un montón Si tú me tocame un reguetón Y de los pepe yo tengo el flow Si tú me tocame un reguetón Yo bailo un ritmo muy fino Si tú me tocame el tababuino Baila, baila, el tababuino Baila, baila, el tababuino Y te dije que sí Baila, baila, el tababuino Y yo digo que sí, que sí Baila, baila, el tababuino Baila, baila, el tababuino Baila, baila, el tababuino Baila, baila, el tababuino Baila, 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 el tababuino Baila, baila, el tababuino Baila, 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 el tababuino Baila, el tababuino Gracias.